Bueno, acá otro de los alumnos aplicados fue de la Academia de Club Deportivo Fan, que siempre está promocionando gente a los distintos equipos profesionales. ¿Qué tal la prueba esta que tienen mañana contra Ayacucho y próximamente con Vallejo? Bueno, me siento muy emocionado, porque mañana es una prueba que puede definir varios caminos a distintos jugadores, y bueno, darle con todo a la prueba de mañana y definir. Yo, sobre todo, voy a dar todo de mí y poder ganar el partido de mañana, que ganar los partidos sería un gran triunfo para nosotros, y nos dejaría con el nombre en alto, y tanto para nosotros como para el club. Bueno, es importante también el apoyo de la familia, que está constantemente contigo, ¿y qué dice? ¿Qué cuenta de este futuro compropiso? Bueno, mi familia está que me apoya, ¿no? Bueno, ahí poco a poco dándole, me apoyan emocional y económicamente, y bueno, agradecerles a ellos, ¿no? Y ellos siempre me van a apoyar y que siga para adelante nomás. Todo lo bueno ellos siempre lo van a querer para mí. ¿Qué posición juegas? Juego como un lateral. Lateral, lateral me juego por el lado derecho como por el lado izquierdo. Soy zurdo, juego por ambas bandas, me siento más cómodo jugando por el lado izquierdo. Y bueno, este, por mi lado el día de mañana nadie va a pasar. Estoy 100% seguro de eso. Ok, felicitaciones, pues, y muchos éxitos en estas dos pruebas que vienen para el Deportivo. Muchas gracias, y bueno, un saludo para mi familia y para todos, ¿no? Y a ganar mañana.